¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Estoy bien. Gracias por preguntar. Lo que pasó fue que me enfermé de mi pancita. ¡Ay, me dolió horrible! Pero bueno, me siento muy feliz de que mi amiga Ash sacó adelante la presentación. ¡Ah, qué bien! Me alegro por ti. Oye, chiquita, quería preguntarte si te gustaría ir conmigo al cine el siguiente viernes. ¿Al cine? ¡Uf! No, no puedo. Es el cumpleaños de Rosita y le estamos organizando una fiesta sorpresa. Discúlpame, de verdad, ya será para otra ocasión. Está bien, lo entiendo. No te preocupes, hermosa. Te marco después. Me tengo que ir. Bye, bye. Adiós, Rino. Ay, espero que no se haya enojado. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Nuestro primer plan no salió tan bien como nosotros pensábamos. Debemos idear algo mejor. Algo que sea completamente infalible. El mejor plan de todos los planes del mundo. ¿Qué digo de todo el mundo? De toda la galaxia. Un plan... ¡Calla! No me dejas pensar con tanta palavería. Mejor súbele a esa rolita. ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Deberíamos de incendiar el Teatro Moon? ¡No! Entonces, hay que poner cucarachas en los alimentos para que los cierren por incumplir las reglas sanitarias. ¡No! ¡Ya sé, ya sé! Hay que invitar a comer a todos los del Teatro Moon. Los envenenamos y así todos sufrirán de una terrible diarrea. ¿Terminaste? Sí, jefe. Bueno, entonces calla y escucha, garantísimo bobo. Haremos que firmen un contrato de exclusividad, el cual especifiquen que no puedan cantar en otro teatro que no sea el famosísimo Teatro Star. ¡Ah, ya! ¿Y cómo haremos que firmen eso? ¡Tonto! ¡Mi florero! Ahora qué haré con mis flores. ¡Se van a morir! ¡Flores! ¡Ay, jefe! Me da mucha pena con usted. Mañana le traigo el florero que tiene mi mamá en la casa. ¿Qué no entiendes? ¡Los haremos firmar con flores! A ver, cuando tú le mandas flores a alguien, ¿qué sucede? Eh... ¿Le llegan a su domicilio? Sí. ¿Y qué más? ¿La persona siempre se sorprende al recibirlas? Ajá. ¿Y luego? Pues después de un tiempo se mueren, jefe. No, 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 no. Cuando las flores se entregan, firmas de recibido. ¡Fir-ma-s! Al igual que firmas en un contrato de exclusividad. ¿Entiendes? ¡Ah, ya, ya, ya! Le llevamos flores con el contrato. ¡No! ¡Ay! Mejor mira, ve a comprar unas flores aquí con Doña Lupis y dile a la bestia de tu primo. Digo, a tu primo bestia que esté preparado, porque él las va a ir a entregar. No te pueden ver a ti. Por cierto, ¿saldrás con tu estrellita en los próximos días? ¿Con Mina? ¡Ay, no! Me dijo que no podía porque el viernes era el cumpleaños de Rosita. ¿Rosita la puerquita? ¡Perfecto! Nada mejor que un cumpleaños para recibir una gran sorpresa. ¡Muajajajajaja! 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 ¡Muajajajaja! ¡Vamos, vamos! Muevan sus patitas. Esto tiene que estar listo para mañana. Señor, disculpe, ¿dónde dejamos este pastel? ¡Oiga, señor! ¿Cómo va a querer la iluminación? ¡Ay, señor Mon! Perdón por la tardanza, es que... ¿Rosita? ¡Ah, Rosita! ¡Muchas felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las puerquitas bonitas se las cantamos aquí. ¡Despierta, mire, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡La luz barra rica! ¡Toda la luz ya se metió! ¡Quierta! ¡Yo abro! ¡Rosita, es para ti! ¡Ven para acá, por favor! ¡Ay, qué emoción! ¡Aquí viene Rosita! ¡Hola! ¡Yo soy Rosita! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Le envían todos estos regalos por su cumpleaños! ¿Todo eso es para mí? ¡No puede ser! ¿Y quién lo manda? Disculpe, señora, pero no podemos brindarle esa información, ya que nuestro aviso de privacidad nos prohíbe proporcionar esos datos. Pero firme aquí para que mi jefe corrobore que recibió todo. ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay! Creo que ya me tengo que ir. Tenga, aquí está. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Qué buen ensayo, Rosita! ¡Ya puedes irte! ¡Ay! ¡Muchas gracias, señor Moon! Tengo que ir a comer con mi mamá. ¡Mire qué bonito dije me regaló! ¿Pink? Sí, así me dice mi mamá, desde que yo era una lechoncita. Bueno, ya me voy, señor Moon. ¡Que tenga buen día! ¡Nos vemos mañana! ¡Hola, señor Moon! ¡Ya llegué! ¡Estoy muy, muy, muy emocionada! ¡Rosita! Estoy muy decepcionado de ti. No puedo creer que lo hayas hecho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué hablas, señor Moon? ¿Cómo que de qué hablo, Rosita? Del contrato que tuviste que firmar con el Teatro Star. ¿Qué? El dueño del Teatro Star me mandó una copia de un tal contrato en el que menciona que tú actuarás única y exclusivamente en aquel teatro. Entonces todo lo que ensayamos estos meses ya no importa, ya que tú no podrás presentarte más por aquí. Es más, mira, aquí está. ¡Eso fue una trampa! Yo no firmé nada con usted. ¿Cómo se atreve a falsificar mi firma? ¿Perdón? ¿Falsificar? ¿Me estás diciendo tramposo? Yo no falsifiqué nada. Tú firmaste sola, pequeña. Que yo no firmé nada. La siguiente vez que te pidan que firmes algo, debes leerlo. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Cometí un error horrible! ¡Y no sé qué hacer! Que firmé algo sin leerlo. Y ahora ya no puedo estar en el Teatro del Señor Moon. Es horrible. Estoy tan preocupada. ¡Angustiada! ¡Llena de coraje conmigo misma! ¿Cómo pude ser tan despistada? No te preocupes, Pinky. Todo estará bien. ¿Pinky? ¡Pinky! ¡Gracias, mamá! ¡Debo colgar! ¡Te quiero! ¡Oh! Espero que el plan de Rosita funcione. Ya verá que sí, señor Moon. Pero ojalá se dé prisa porque el público se está impacientando. Ya llevamos más de una hora de retraso. ¡Ay! ¿Dónde estás, Rosita? ¿Una hora? ¡Uy! Creo que lo mejor será cancelar. ¡No! ¡No! ¡Espere! Hay que confiar en Rosita. Démosle unos minutos más. Mami, ya sé que tú te me vas a agitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos nos cuentan, se ya sale a vacilar. Mi gata no para de jugar. Porque a ella le gusta la gasolina. ¡Cómo le encanta la gasolina! ¡Cómo le gusta la gasolina! ¡Cómo le encanta la gasolina! ¡Ella prende la turbina! ¡No discrimina! ¡No se pierde mi pared! ¿Qué haces, Rosita? Cantando. ¡Ah! Pues así no cantas tú. ¿Qué te pasa? Pues aquí en mi contrato solo dice que debo cantar. Nunca especifica que debo de hacerlo bien. El público no me quiere en el escenario. Así que con todo el dolor de mi corazón, me voy. ¡Adiósito! No, 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 no. Esto ya se volvió personal. Voy a acabar no solo con el señor Buster, sino con todos los que están con él. ¡Uno por uno! ¡Rosita! ¡Llegaste! ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí estoy! Pues entonces chicos, vamos a comenzar por favor. Y ahora con ustedes, la nueva sensación del momento. Una de mis mejores voces. Ella es... ¡Rosita! Ro, ro, Rosita, yo soy Rosita. Ro, ro, Rosita, soy la mejor aquí. Todos me quieren en el Teatro Moon. A mí me encanta cantar siempre aquí. Siempre aquí. Siempre, siempre, siempre aquí. Casandra es mi mejor amiga. Y aunque la apoyé en todo lo que hace, tiene una obsesión con su cantante favorita. Valentina. Todos los días habla de ella como si fuera su mejor amiga. Y la verdad es que sí lo es. Yo soy Coral. En mi familia y en la escuela con mis amigos, soy una adolescente común. Pero para el resto del mundo... Yo soy Valentina. Una grandiosa estrella pop. ¿Serás capaz de guardar un secreto?